Hola, soy Victoria Muñoz del grado segundo del Colegio UNICAP. En este video me encuentro con mi tío Jairo. Él me va a explicar tres, tres tecnologías. Un vaso, un saco y una mesa. El vaso sirve para tomar y guardar líquido. El saco para abrigarse el frío. Y la mesa para sostener las cosas. Tío, ¿de qué está hecha cada tecnología? De la lana, del vidrio y la madera. ¿Y de qué proviene? El vidrio proviene de la arena del desierto, la lana del colegio y la madera de los árboles. Ah, gracias tío. Tío, otra pregunta. ¿Cómo funciona el barco de vela? El barco de vela funciona ya que el barco tiene un asta. Al asta va pegada unos telones grandes y por la acción del viento empuja al barco. Gracias tío. Con gusto. De lo que me explico mi tío lindo, comprendo que la tecnología que viene del desarrollo del hombre que obtiene los recursos de la naturaleza. Esto es todo. Gracias por ver mi video. Chao. Gracias. 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 Gracias.